perfecto están todos sin son y me voló la flash 3-2-1 primera kill para ahí y la segunda no podía kicks and con la doble da gasté puse fichines no puse 160 acá a 9z y si gana me llevo con un palo así que hay un sorteo que hice mi twitter que lo que quieran participar es muy fácil es muy muy fácil ahí está tiene dos hombres más vivos para buscar el side b alex 2 por 1 y no sé pero arranque tipo 10 de la mañana por ejemplo el horario este si bien es bueno en el sentido el horario este si bien es bueno en sentido que bueno son horarios buenos para todos los mapas pero termina un poco tarde termina a las 11 ayer terminamos 2 y media entonces medio lo mismo porque terminas durmiéndote a las 2 de la mañana hasta que come o 2 y media y después de levantar a las 12 el medio día y ya tengo que extremear entonces como que prefiero que la línea te arranque día a la mañana termine 7 8 de la noche nico 2 con el clutch 1 versus 2 para nikito el serruchado el benchado gana casa ya escucha los pasitos hacia el site ay sacó la mira el cabrón va a buscar el pick agresivo nico 2 1 v 1 y ya escucha al otro también que deja la flash y lo va a ir a correr no tenía defuse mmm que mal que se mueve nico 2 eh wonderful la rubia que no está tan rubia está castaña ahora se dejó de poner esa tintura en el pelo se dejó de descolorarlo jl 5 versus 2 5 versus 1 si sos un pibe de corta edad de corta edad hablando 20 21 19 18 por ahí me tengo que empezar a armar el bolso man que me llego hace calor en españa no nikito dios mi mente me voy a plantear a héroe en el sade ve y quiero volver a sumar vivi en la calle buenos aires epa lo decia el destino mano claro yo vivi en la calle buenos aires Y viví en la calle Belgrano Por el lado de la caniada Bueno, calle Buenos Aires Tiroteo, counter Hermano Estaba escrito Por el rondeo Bueno, claro La rondeo es la que Cruza por los Buenos Aires Nartz que se lo lleva ahí Vuelve a entrar ahora Heroic al side Quiero una más JL que dispara atrás Nartz que ya ganó el side Iba a cantar Pero mataba a Lazy De otra manera Yushi no puede salir por el humo Por eso iba a quedar anulado Para ir a tradear Y JL que pullea JL que quiere Come head JL Pero mata a King San Cayendo A la C4 Wonderful que sigue Relavance Delico 2 Atento JL Inteligente Avanzando por el humo Y el 1 vs 3 Para Jush Que se va a llevar El primero Ay, estaba beat Chaser De requita Para tradear La rondeo es 11 Y el 5 vs 4 La ventaja Ahora es para Heroic Doble kill Para El equipo de Heroic Quiere seguir sumando Este lado Te tiene el nuque 5 de la tarde 9z Amigos 17 horas 17 horas Amiguitos Al término de Virtus.pro Big Estén atentos Porque se puede llegar a adelantar En caso que Big Y Virtus.pro Terminen rápido Puede ser que se adelante El mapa No deseo No vayan al laburo No vayan a ningún lado O sea No tienen que entender esto Es un día Es un puto día No ir a un lado No ir a la facu No ir al laburo Están los 3 Nikodos Que se lo lleva ahí JL JL Ahí están Los dos El último Es Vitardo Adentro de casa Viti 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 Y Nikodos Que consiguió el kill 7-5 Cambio helado Muchos Una pistolita El 3-1 Lo da vuelta El equipo de Navi Para sumar La primera En esta segunda mitad Y no Fabri La verdad Que Tengo que hablar Con el soporte No sé Que Pasame No sé Al Twitter Algunas imágenes Y yo les puedo Preguntar No sé Cuál es tu problema Ahora Sólido Vitardo ¿Qué haces? Uno por uno ¿Qué haces? Que cierra La ronda Con ese clutch 3-3 Wonderful Querido JL MVP Major MVP Major ¡Ay! ¡Ay! ¡Nico dios! ¡Nice! ¡Oh! ¡The fucking smoke! ¡Nah bueno! ¡Chao! ¿Qué onda con Navi? Van a ganar el Major Y después Pierde con el Major Bueno Navi pierde con el Major Primero mapa ¡Nico 2! Aparecía TCS por L El 2x1 Alex y Im Que consiguen la kill Tres versus dos Y el 2x0 Y ojo Quiere meter el forzadito Pero hay que Alexi Alexi Que pinche Ahí lo dejan 30 Y Xan Y JL El 2x2 Uh bueno Nico 2 Y Yush Que termina De cerrar la ronda Forzado para el OEK Por tema de si están En la tele Y eso Si o si Por Youtube En la Youtube Si pueden verlo De Twitch Es donde importa Y solito hermanos de Navi Pero Suscríbanse Sea lo que sea Porque siempre subimos Los highlights Los mejores momentos De todos los equipos De todos los Torneos Juega Cruz Juega Bestia Juega 9z Juega Navi Juega Spirit Siempre están los highlights Los mejores momentos Ya subidos Pocos minutos después De que termine el partido Porque Iván es una locomotora Métanse un sub Que ayuda muchísimo Y porque tienen Contenido de calité Papá Tversu 2 A ver Navi Si puede Subar La segunda En este Del mirage Que es su pick Tiene defuse Este loco Tiene defuse Este loco Wonderful Busca meter el split Por L Alexi Que luego quiera Tesis Tesis vuelve Y lo revienta Alexi Que no estaba No estaba sólido Y eso que lo esperaba El 4x4 Tiene el humo Kixxam Pero creo que lo veían Encerrarse en sombra Veremos si consigue el entry Mientras tanto llega Por la espalda Dinda Un poquito Tesis por L Llega y mata Doble de Tesis No podía con la spray transfer Era complicado ya Porque Vito tenía Muy arriba Ese muchacho Ay, ay, ay Llega tarde igual Porque ya están Todos sus compañeros muertos De todas maneras Tener el intento Del 1 vs 2 Con 40 segundos En el reloj Y espera desde L Tesis No, nerds Digo Y llega Nico 2 Por mercado Lo va a ver La bala que pegaba En el suelo Porque se estaba moviendo Justo La de toque Buenísima Pero tenía toda la vida Y aparte Nico 2 Ya tenía el cruce También Ronda para Nabi Para energizarme Para energizarme 3-2 Nada Gracias S-Z-N El que otra Y el 1-1 Lo quiere JL Lo espera Kixxan Están 100 de vida JL Pero con la P en su mano Por eso va con la D Sabe que están cerrados Kixxan 4K Para este muchacho El capitán de Heroki JL Con el control apretado Lo iba a buscar Pasa Luchi 4-4 JL Que lo borró Nico 2 0-2 Bit Que consigue La kill de nerds 2-2 Kixxan Que salta para acá Vecinia Y lo deletea Bit Solamente queda Alexiv Solo contra el mundo Llegando está Alexiv Por CT Y es ronda Nomás Wonderful Que consiguió La vida De Tess Wonderful Con otra Kixxan Que abre y mata El típico moncho No amigos La verdad Que el trampador De pelo No es mole No fue molestia Simplemente Son días Que tenia que estar De reposo En la cama No mover Yo Por suerte Todas esas cosas Ha dado vueltas este man ¿Cómo hacés para no tenerlo? No, no es algo Si controla Amigo Va Viene Aparecen Te agarran Justamente Te podes agarrar Por hablarlo Por hacerlo Por pensarlo Lo que más agarran Es por hacerlo Básicamente Porque hay algo Que te lo hace hacer Como por ejemplo Los auris A mi los auris Al tenerlo ahí Un par de veces Así por el costado Y ahora lo hago Entendés Y ahora es un tick Ya que Hago así Contentemente Uy 1 over su 2 Agarra Defuse Wonderful Ah Y era esa Pick Pero claramente Se la juega bien Ya da más tiempo Ahora lo loco JL Uno por uno Ya se viene 9Z 9Z Vitality Amigos Nada más Ni nada menos Nico Dios Abre y mata Niki Nikito 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 Consigue Las bajas Fijalite Niko 2 El 2 Versus 2 Uuuu Chau La de Togra También eliminando Y ya da más tiempo Para heroik En esta ronda Va a sumar Navi El 5 Versus 2 Y vuelve a pisar fuerte Heroik Que parece Side A El último JL Ay Navi 10 A 7 Para heroik La ronda El oro 19 Pasa 11 Nerdy Kick Sand Se va a poner Match point Heroik A nada De eliminar A Navi Con Nico 2 Que recuerdan Que está En el banco De heroik Juega A las 5 O a las 4 Depende Cuando termine Big Igual va pariendo El segundo mapa Así que posiblemente Sea a las 5 Si es que Pidá el segundo mapa 5 Versus 2 Narty 2 Heroik Heroik Está por cargar 0 Con Nico 2 Que está Estendeñando JL De esta manera Igual jugaba antes En este equipo Alexi Con la penalización fuerte JL Que mata a Nico 2 Finalmente Porque era Que agarra El saco 27 Pulle a King Por tapete Sai De todas maneras Del equipo De heroik Que tiene que buscar La C4 Y pagar un poquito De tiempo Al plantar Pero intenta Ganar espacio King 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 Kills 11 Muertes Busca Sorprender Wondepuntar Con Scout Ay Duelo importante Que pierde Shush 1 vs 2 Para King King Ya le pasa JL No hay Defuse No Hay Defuse JL Que espera Abre King King Y Solidifica Beat Pune apretado En Blade Porque mantiene La vida Todavía En este mapa Tese El 4 2 3 Uy Shush Que loco Riva Vita Hasta abajo De la cama Ahora si 4 vs 2 Se va quedando Con las manos Vacía Navi Se va a ir Para su casita Wonderful Wonderful Con la meta El pie Y te hace Es que mataba Finalmente Alexi Solamente Queda Wonderful Perdón No se Wonderful Con AK47 En A Complicado De la rubia Va a perder La Dalas Va a quedar Afuera Otro equipo Campion de Major Que queda Abajo de 9 Z En este evento A tomar nota A guardar Burrita GG 13-9 Heroic Le gana A Navi Amigos Y avanza A la final Del lower Está a 1-3 De clasificar A los playoffs Mientras tanto Navi Que tira un Major En la conta Últimamente El último torneo De Major De Valve Se lo llevó Navi Así que Están Están de chill